Sí, el viernes a media mañana llegó el presidente de la corte, el doctor Guillermo de Sánchez, va a hacer una visita, sí, previa, si se quiere, a las jornadas que vamos a tener este día 16, jueves 16 en la tarde, la apertura del año judicial, con sede acá en la segunda circunscripción, el presidente ha elegido esta vez hacerlo en la segunda circunscripción, así que, bueno, para organizar un poco eso, coordinar, ver el lugar y de paso visitar un poco las instalaciones también. En realidad, la presidencia de corte ha hecho una visita en las distintas instalaciones donde están funcionando las distintas dependencias del Poder Judicial en la segunda circunscripción, también se hizo una pasada por el baldío actualmente donde va a ser edificada la ciudad judicial de Hachal y, a ver, se ha ido interiorizando de las distintas, a ver, de las distintas obras de infraestructura donde van a pasar a cumplirse las tareas de esta circunscripción judicial, sea para la administración de justicia, sea para la futura instalación del sistema acusatorio, y, bueno, toda la serie de cambios que se vienen para esta, según la circunscripción judicial. En el marco del desarrollo de la implementación de diferentes sistemas, entre ellos el acusatorio, la corte ha alquilado esa instalación también, para, en principio, establecer al Ministerio Público Fiscal ahí, para el nuevo funcionamiento del sistema acusatorio. Y, en ese marco, también el presidente quiso pasar por el lugar, él no había tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, el lugar, así que pasamos, miramos ahí las instalaciones, luego hicimos un paneo también, como dijo el doctor Castro, del nuevo, futuro lugar del próximo edificio, que también justamente nos había pedido la gente de servicios generales que retiráramos una documentación, porque están ya próximos a adjudicar, que es una cuestión importante también, porque los plazos están caminando, se está avanzando. Calculo que esos anuncios estarán en la apertura del día 16, donde viene el presidente y expone su cronograma, sus pautas de trabajo para lo que es su presidencia, comprendida hasta el primero de marzo del año próximo. Está previsto la asistencia de la Corte de Justicia en Pleno, como así también las máximas autoridades y representantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, más otras autoridades también que han sido especialmente invitadas desde el protocolo de la Corte, de nivel municipal, tanto del municipio de Hachal como del municipio de Iglesia, que conforman la circunstancia. Y se estila también invitar y se espera la presencia de las autoridades policiales y de las autoridades de Gendarmería Nacional también, más otras autoridades que dependen del protocolo de la Corte a quien específicamente han sido invitadas. Pero la idea es hacer una integración también con los distintos sectores, los distintos poderes del Estado, para estar presente en este acto que es de transgresión institucional. Gracias. Gracias.